Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que persigue un objetivo. Y es enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que lleguen a sus propias conclusiones. Para que nadie les diga lo que tienen que pensar y cómo lo tienen que pensar. Por eso hoy vamos a tener un programa, en mi opinión, un programa muy especial. Vamos a hablar de Venezuela, pero sobre todo vamos a poner en contexto en la situación actual en que se encuentra en Venezuela. A partir de una reunión, importantísima reunión que ocurrió entre el grupo de Lima y el grupo de contacto que es los países europeos. Es decir, entre los países que reconocen al presidente Juan Guaidó acá en nuestro continente, en el hemisferio occidental. Y los países del viejo continente que también reconocen al gobierno de Juan Guaidó. Hay temas sumamente interesantes que se pueden hablar. Quizás les pueda provocar pesimismo, a otros les puede provocar optimismo. Pero eso es lo que vamos a tratar de analizar en este programa. Hemos invitado y ya tenemos desde Nueva York a la periodista investigativa Mabel Petit. Alguien con la que hemos hecho muchísimos temas de Venezuela en anteriores en el programa. Mabel, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenas tardes, un gran saludo. Un placer de acompañarnos. Aquí en nuestros estudios a Kennedy Bolívar. Kennedy Bolívar es el presidente de la organización Movimiento Venezolano de Resistencia en el Exterior. Moveré. Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Usted es un amigo de la casa. Así es. Gracias. Y alguien que participa de una manera permanente en este programa, las noticias como son, desde La Habana, nuestra periodista invitada, Miriam Leyva. Saludos, Miriam. Bienvenida. Un saludo para todos ustedes. Yo quiero comenzar el programa. Y a partir de aquí vamos a pasarle a Mabel Petit a Nueva York para que nos hable en sentido general esta reunión entre el Grupo de Contacto y el Grupo de Lima. Una reunión que se produce a petición precisamente del Grupo de Lima que quiere buscar más apoyo internacional para darle solución a Venezuela. Vamos a pasar precisamente con un reportaje de la Voz de las Américas. Un fragmento de un reportaje de la Voz de las Américas. Seria Mendoza entrevista al canciller peruano Néstor Popolicio. Él actuando como portavoz del Grupo de Lima. Vamos a escuchar y después pasamos a Nueva York. Adelante. Mire, hemos tenido una reunión sumamente positiva, muy constructiva, que se ha realizado por primera vez entre el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto. Y esto surge a raíz de una decisión que tomó el Grupo de Lima el 3 de mayo, justamente en la reunión que se realizó en mi país, para que hagamos esta aproximación, porque tenemos puntos básicos de coincidencia entre los dos grupos. Esto es muy importante y lo que ha demostrado la reunión hoy día es que hemos resaltado esos puntos de convergencia y hemos decidido, en consecuencia, que vamos a actuar de manera coordinada y, en ese contexto, tener una complementariedad de las acciones que debemos hacer tanto el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto para apoyar este esfuerzo de los venezolanos por recuperar su democracia y que pueda concluir todo este proceso en unas elecciones libres, justas y amplias en Venezuela. Nosotros no avalamos ni aceptamos ninguna intervención militar en ningún país y la verdad es que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que el proceso sea pacífico, democrático y político que involucre a todas las partes que tienen que ver con la solución que se está buscando y esa solución pasa por las elecciones libres, transparentes y democráticas que se deben hacer en Venezuela. Bueno, ese es precisamente el objetivo final, llegar a esas elecciones democráticas, transparentes en Venezuela. Ese es el objetivo que se ha planteado como los tres pasos de Juan Guaidó y es llegar a estas elecciones. Maybor Petit, estabas allí, estabas en Nueva York y yo sé que esta es la declaración oficial pero muchas veces a nivel de corredores también se pueden sacar muchas más noticias y por eso te tenemos porque yo sé que tú eres muy sagaz y esa periodista investigativa que busca en el fondo ¿qué más están buscando con estos contactos? ¿A quién van a apelar? ¿Cuba y Rusia son los dos nombres que salen a reducir en este momento? Mira, ayer tuvimos oportunidad de estar no solamente para la entrada de lo que era la primera reunión que fue la del Grupo de Lima y posteriormente cuando las dos delegaciones se juntaron y conversamos con varios, no solamente de los asistentes sino también del personal que los acompañaba y pudimos percibir ciertamente que existe una especie de consenso que definitivamente la solución que se va a plantear es la electoral se está discutiendo algunos aspectos que están relacionados sobre la participación en esas elecciones de las dos partes que ellos consideran que deben estar representadas y que obviamente forman parte del conflicto cuando esto lo analizamos de fondo estamos hablando que obviamente la parte del oficialismo está siendo considerada como un elemento para poder realizar esas elecciones como ha ocurrido en otros países del mundo y otro aspecto que se toma en cuenta es el hecho de que los grupos que participaron en la reunión coinciden en que es necesario buscar apoyo y buscar cercanía con los países que están apoyando en estos momentos a el régimen de Nicolás Maduro. Tuvimos oportunidad de entrevistar al embajador alterno de Rusia que señalaba justamente que veía con una buena vista, con iniciativa realmente positiva el hecho de que se estuvieran reuniendo para buscar una solución pacífica volvió a reiterar que no estaba de acuerdo con ningún elemento o posición que tenga que ver con la intervención militar y con algo que se propusieron en algunas oportunidades y era que se saliera del régimen por cualquier vía el embajador ruso señaló que esto no estaba planteado y que ellos ciertamente si daban un beneficio a la iniciativa del grupo de contacto y el grupo de Lima pues estaban recordando uno que ellos seguían apoyando al régimen y dos que todo se tenía que cumplir dentro del marco de las leyes internacionales y el respeto a la soberanía. Creo que este aspecto, Amado, también es considerado en el otro grupo puesto que señalaron que toda la decisión que se vaya a tomar para arreglar la crisis tiene que venir de los venezolanos pero obviamente con un apoyo irrestricto de la comunidad internacional y particularmente de estos países que si se quiere han trabajado y han establecido unas relaciones más estrechas con ambas partes. Lo que quiere decir que nosotros desde el punto de vista de la negociación que se está llevando en las alas internacionales podemos avizorar sin duda alguna y de acuerdo a las fuentes que hemos consultado que el calendario pues va a tener como resultado unas elecciones tal vez más pronto de lo que muchos nos imaginamos y se está discutiendo ciertamente cómo van a realizarse ya que hay que recordar que en los actuales momentos el Consejo Nacional Electoral está manejado por un grupo afín al régimen de Nicolás Maduro y esto obviamente no convence a la otra parte pues carece de confianza el órgano electoral. Este aspecto relacionado también a otro que genera mucho conflicto y es el hecho de que si Nicolás Maduro participa o no en las elecciones, obviamente el grupo mayoritario señala que no es posible mientras que el otro grupo pues considera que es necesario y legítimo que las dos puertas sean representadas en las elecciones que como te digo no tienen ni fecha ni estructura ni la aceptación de ambas partes por ahora. Mantente por favor con nosotros, yo sé que te habíamos dicho que ibas a estar unos minutos pero quizás puedas participar un poco más porque la discusión se torna sumamente interesante Mabel y mi pregunta es, ya no es tan solo, por supuesto para Kennedy Bolívar y ahora le paso a Miriam Leyva a La Habana también para que tenga opinión o preguntas. La pregunta ahora es, ya no es solamente lo que escuchábamos a Mabel pedir que es una solución electoral la situación de Venezuela, es el consenso que se está llegando, solución electoral mi pregunta va mucho más allá si es Maduro el que va a participar en las elecciones o no va a participar en las elecciones pero ahora me hago la pregunta, el primer paso de Juan Guaidó y su gobierno es cese de la usurpación van a ir a elecciones con Nicolás Maduro usurpando el poder o sin Nicolás Maduro como salen de Nicolás Maduro si el consenso es llevar a unas elecciones aquí para mí la situación es muy compleja, te pregunto. No, por supuesto que termina siendo compleja porque bueno, primero que va, está saltando uno de los pasos más importantes ojo, no lo digo yo, o sea, es lo que establece la constitución si hablamos del tema constitucional y desde el punto de vista jurídico, que dice, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres o sea, no era empezar por unas elecciones libres, con quien, con unos criminales que hoy siguen encarcelando o con el usurpador en el poder, o con cualquiera de un partido político que está acusado de terrorista y de paso que sus principales líderes también están acusados de narcotraficantes donde incluso dentro de la comunidad internacional, muchos de ellos tienen hasta investigaciones por el ADEA y por el FBI, entonces, ¿qué sucede? Bueno, y que mejor que él sabe que Maybrook ha sido uno de los análisis más minuciosos y de las investigaciones más minuciosas que nosotros conocemos con respecto a esto y además, yo te digo algo y creo que esa es la lectura que le doy al país ojo, una cosa es lo que veo desde afuera y otra cosa es lo que uno en el día a día en las aceras de Venezuela se conoce, pero yo creo que el país no va a apoyar unas elecciones y no va a apoyar unas elecciones sencillamente porque el 90% aproximadamente de la población del país quiere salir del régimen y no que está saliendo de un gobierno democrático no, está saliendo de unos criminales que hoy por hoy los niños siguen muriendo porque hoy por hoy se siguen encarcelando, que al día de hoy, por ejemplo, el caso de Edgar Zambrano no se conoce en lo absoluto cuál es el paradero de mi primer vicepresidente de la Asamblea Nacional donde hay presos políticos, donde hay un diputado que hoy después de violar la inmunidad parlamentaria hoy por cierto era uno de los días de su audiencia preliminar violando todo lo que fue las prerrogativas que se le imponen a un diputado y así sucesivamente, entonces, ¿qué pasa? yo creo que más allá del tema y del conceso que pueda llegar a la comunidad internacional también hay un país que está clamando justicia y yo creo que unas elecciones no va a ser el mejor resultado para Venezuela si no hay justicia y entonces aquí va a prevalecer que una oposición, a lo mejor termina la oposición ganando las elecciones pero entonces terminas legitimando una banda de criminales que pasan a ser oposición legítima pero con todos los crímenes que han cometido durante todo este proceso de 20 años que hemos vivido los venezolanos ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos entonces con el exilio? ¿qué hacemos con los presos políticos? ¿qué hacemos con aquellos que han asesinado con disparos en la cabeza porque salieron a manifestar? ojo, y no es una tesis en la cual yo quiera estar en total desacuerdo de lo que puede plantear la comunidad internacional sino que también hay soluciones acá que se están paseando de alguna manera sin medir también lo que es el sentimiento de un país que hoy está cansado y que está viviendo en la miseria gracias a estos criminales que hoy se terminan sentando como si nada ha pasado con la cara bien lavada más que solución me parece que se está complicando la situación en esto Miriam Leo en La Habana, adelante con tu opinión o tus preguntas el programa creo que se nos va a ir demasiado rápido Miriam bueno creo que es muy importante estas dos conversaciones que han tenido lugar en Nueva York efectivamente como decía la colega periodista y también hay una cuestión que no se puede cerrar las posibilidades de una solución o sea, las medidas extremas lo que llevan es a sencillamente decir bueno, Maduro por ejemplo y su gobierno bueno, si no me dan una opción pues sencillamente no negocio y entonces volvemos al punto inicial entonces ¿qué es lo que se quiere? una acción armada que el pueblo y el país se destruyan entonces hay que buscar indudablemente y creo que eso es lo que quiere el grupo de Lima en este caso y la Unión Europea buscar una salida que sea lo mejor tanto para la población como para el país y que sea viable entonces creo que son pasos importantes y que interesantes por ejemplo hace poco el mismo canciller cubano fue y se reunió con la señora Mogherini y bueno, puede ser que esté impactando también y conversando sobre eso o sea, hay muchas cosas en movimiento de las cuales no sabemos pero por lo menos pudiera haber una luz claro que nadie quiere que personas malvadas o que tengan problemas con la justicia salgan impunes pero hay momentos en que hay que buscar alguna forma de lograr solución claro, creo que me dicen que hemos perdido a Maybol Petit bueno, la pregunta iba encaminada en este sentido pero Miriam plantea primero Miriam dejó, o sea, en su comentario habló de la intervención militar creo que la intervención militar cada vez está más lejos de cualquier tipo de solución en Venezuela incluso lo dijo el canciller Popolicio, el canciller peruano lo dijo y lo han dicho muchos y yo no creo que es más, si se produjera una intervención militar por parte de Estados Unidos creo que el bloque de apoyo a Juan Guaidó pudiera quebrarse pudiera debilitarse así que yo no creo que ni estratégicamente sea bueno una intervención militar en este momento eso es por lo menos lo que dicen los analistas yo no tengo, y repito lo que ellos dicen ahora, el otro, lo que decía Maybol Petit es que todo parece indicar que el consenso es buscar apoyo de los países que no están apoyando a Juan Guaidó o sea, los países que todavía reconocen al régimen de Nicolás Maduro se lee Cuba y Rusia detrás de ellos van todos los demás Cuba y Rusia volvemos al tema del principio buscar apoyo por una solución en los países que han provocado sobre todo Cuba que ha provocado la crisis en Venezuela sí, bueno y no olvidemos Irán también que tiene también de alguna manera alguna incidencia dentro de lo que es el régimen actual venezolano mira, yo estoy de acuerdo que ojo, los políticos trabajan en base a unas soluciones pacíficas y eso es así pero además también no podemos obviar que lo que yo no quiero es impunidad o sea, y que todo pase si hay un proceso de negociación para unas elecciones entonces bueno, vamos a comenzar a hablar por el principio ¿qué hacemos con el CNE? vamos con este proceso electoral vamos a este proceso electoral con una estructura como la del chavismo dentro del CNE que ya la hemos conocido además vamos con qué CNE con las máquinas que sabemos lo que hacen y además y dónde dejamos esos 3 millones y medio de venezolanos que han salido durante estos dos últimos años y qué hacemos también si depuramos el registro electoral o sea, debemos hablar de las cosas desde un principio pues si queremos y en un proceso electoral del cual estamos hablando y yo espero que dentro del grupo de Lima esas son unas de las inquietudes pues con qué CNE vamos a ir a un proceso electoral por otra parte ¿qué hacemos también con el tema de judicializar todos aquellos que de alguna manera han violado derechos humanos en Venezuela? y que o sea, cada venezolano que va a un supermercado o cada venezolano que vive los charcos de sangre que son Venezuela los fines de semana o aquellos charcos de sangre que dejaron las calles de Venezuela en el 2014 y 2017 ¿qué hacemos con esas personas también? que entre esos por ejemplo el caso de Padrino López y todo el que el generalato que además no solamente represores violadores de derechos humanos sino narcotraficantes también acusados inclusive por la administración actual entonces yo sí creo que la presión internacional debe seguir incorporar a Cuba y a Rusia en una negociación en la cual son los venezolanos los que estamos sufriendo y padeciendo y donde el continente se ha dado cuenta que lo que ha sido es criminalizar a un país y convertirlo a una oposición y convertirlo además en toda la miseria que hemos estado el día de hoy yo por ejemplo en mi particularidad no voy a apoyar eso y no voy a apoyar precisamente porque aquí se estableció una hoja de ruta aquí se estableció un liderazgo en el cual todos clamábamos y decíamos bueno necesitamos un liderazgo entonces lo tenemos Juan Guaidó necesitamos unos objetivos yo recuerdo que antes del 10 de enero a mi me hicieron una entrevista y yo decía bueno pero estamos pidiendo entonces una ruta clara y unos objetivos claros y un camino claro lo tenemos y era el cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres pero las negociaciones incluso las de Noruega las de Oss lo comenzaron en Cuba también el grupo de Lima el canciller canadiense fue a Cuba para hablar el tema de Venezuela o sea el Cuba ya está metida en esta negociación o por lo menos en esto y yo le pregunto a Miriam Leiva que está en Cuba y no es que conozca el gobierno cubano más que yo o más que nadie es que lo está viviendo en este momento cuando Miriam Leiva como cubana o como periodista le dicen que Cuba pudiera ser parte de la solución en Venezuela ¿qué piensa Miriam Leiva? Sí, yo pienso que sí que indudablemente Cuba pues tiene un papel no solo por la presencia en Venezuela como tal en distintos aspectos pero también porque tiene mecanismos digamos cercanía a determinadas personalidades inclusive que pudieran coadyuvar y además tiene una experiencia como fue en el caso de Colombia o sea que sería muy positivo o sea ayudaría que Cuba se lograra una posición tendente al diálogo y a buscar la solución y no que sea obstruccionista ahora Miriam te interrumpo en este caso creo que es importante perdóname te interrumpo pero no pudiera ser la presencia de Cuba en un entorpecimiento de esas negociaciones porque trataría siempre de sacarle la buena tajaba a favor de Nicolás Maduro mira yo creo que Cuba trataría de garantizar que Nicolás Maduro y su entorno o sea los que están en el poder en Venezuela tengan una salida eso porque si no no van a convencer a esta gente que están en el poder para que en definitiva admitan lo que se está negociando pero si creo que puede en este caso jugar un papel importante en coadyuvar en ayudar en contribuir a que se vaya abriendo eso y que se logre una solución que fuera viable mira se ha logrado se logró en Sudáfrica digamos nadie sabía que se estaba negociando de la manera que se estaba negociando con Mandela y sucesivamente cosas que hay experiencia la misma España el proceso democrático de España ninguno es igual y las experiencias en Venezuela son distintas pero de todas maneras hay que recordar que si se puede llegar a un entendimiento quiero recapitular dos cosas contigo Kennedy uno no estás de acuerdo en que Cuba sea parte de la solución Venezuela es una pregunta que te hago es una pregunta en negativo no estás de acuerdo y la otra pregunta en negativo que te hago no estás de acuerdo en que se comience por el final llevando tratando de ir a elecciones sin los pasos que había planteado Juan Guaidó si precisamente una de las cosas que ojo recuerda que uno de los procesos en el cual se inicia desde un principio fui parte del equipo que iniciamos esto y donde acompañé a Juan en todo este proceso pues hasta el día que se va a Venezuela y comienza pues el proceso de encabezar la Asamblea Nacional a través de su presidencia que pasa no voy a estar nunca de acuerdo y además con el cinismo que lo hacen tanto Cuba como yo diría la corporación criminal de los Castro así como la corporación criminal de los rusos donde dicen bueno no permitimos una intervención militar y además con el descaro y la desfachatez de decir no permitimos una intervención y creemos en la soberanía de Venezuela cuando ellos son los primeros que han violado nuestra soberanía cuando ellos han sido los primeros que han intervenido desde el punto de vista de inteligencia inclusive hasta organizativo del estado venezolano y que además o sea el tema no entiendo por qué incorporar a Cuba cuando acá a lo mejor bueno sí tiene que ver pero los procesos que se han dado en otros países son muy distintos al venezolano y el gran daño que nos han hecho estos dos países incluso también Irán porque recordemos que este régimen criminal de Nicolás Maduro ha tenido contactos de alguna manera con organizaciones terroristas como dentro del Medio Oriente y que además le han aportado parte de los minerales del pueblo venezolano de nuestra riqueza a estos criminales entonces yo no puedo estar de acuerdo que allí se incorporen organizaciones criminales Cuba debe empezar más bien nosotros en apoyar a Cuba a salir de estos criminales que tienen más de 60 años en el poder del pueblo cubano claro pero entonces como tú logras que el cese de la usurpación como se va Nicolás Maduro del poder si los países que están apoyando que haya una solución ya están llegando a un consenso de que hay que primero tener a Cuba y a Rusia en esto lo acaba de decir Mabel Petit desde Nueva York que estuvo cubriendo esta reunión y el grupo de Lima con el grupo de contactos están hablando de una solución electoral ¿cómo entonces tú le dices a Nicolás Maduro que tienes que ir del poder? es que no es un tema de forma sino de fondo o sea ¿hacia dónde estamos yendo? estamos yendo hacia un tema electoral hacia un tema electoral en las condiciones actuales porque no he escuchado otra cosa o sea las condiciones no las he visto por ningún lado entonces por ejemplo hoy salió el diputado Juan Pablo Guanipa a decir vamos a un proceso electoral con las mínimas condiciones no yo no quiero ir con mínimas condiciones a ningún proceso electoral y parece mentira que ellos hoy que hasta sus propios curules que ganaron a través de un proceso electoral están en riesgo entonces vengas tú a también avalar un proceso electoral sin unas condiciones no mínimas sino máximas donde la estructura de un CNE donde un tema un registro electoral donde quedamos los exiliados que inclusive ni siquiera tenemos el derecho de ejercer el derecho al sufragio entonces ¿qué hacemos con eso? yo sí creo que bueno vamos a hablar si vamos a hablar de condiciones electorales hablemos de las cosas de fondo y por otro lado creo que en definitiva aquí las sanciones deben seguir o sea lo que ha tenido al régimen criminal de alguna manera asfixiado y que no se puede mantener dentro de lo que es por lo menos el sustento económico ha sido el tema de las sanciones y para nadie es un secreto ah que lo vive el pueblo venezolano no es que los propios economistas venezolanos los propios profesores dentro de los estudios desde el 2008 decían que Venezuela a partir del 2015 iba a cambiar económicamente sustancialmente desde el punto de vista del Estado entonces ¿qué sucede? yo sí creo que hay que seguir con la presión hacia unos criminales que no solamente tienen un problema económico que se robaron los reales y que saquearon al país en su riqueza no sino que también allí amado hay un tema también de unos criminales que cometieron delitos inclusive donde el ordenamiento jurídico a nivel internacional tanto interno como externo también debe aplicarse vamos a 30 segundos a Miriam Leibas en La Habana para que concluya porque el tema de Venezuela en Cuba muchas veces incluso da hasta temor porque la gente piensa que la situación cubana va a estar mucho peor si Venezuela cambia de régimen Miriam bueno yo creo que ya el pueblo cubano se ha dado cuenta de que eso es una o sea se ha perdido esa posibilidad de que siga teniendo una participación sobre todo económica aquí en Cuba y que hay que buscar otros medios y que indudablemente Cuba puede ser que no funcione digamos que no participe en una mesa como una parte negociadora pero de que está negociándose y de que es un elemento fundamental aquí en todo ese digamos ajedrez político pues lo es igual que Rusia y otra gente entonces ojalá que se logre una solución pactada lo mejor para el pueblo así es nada Kennedy muchísimas gracias gracias esa es la aspiración de todos esa es la aspiración ahora el de que se ha complejizado está demasiado compleja la situación está compleja si totalmente yo creo que bueno ahora por supuesto hay que esperar las acciones de Guaidó porque la solución está dentro de Venezuela y eso nadie tampoco lo duda el apoyo está afuera y el apoyo es muy decisivo pero la situación interna es la que va a decidir el futuro de Venezuela gracias por acompañarnos y por supuesto vas a seguir viniendo porque el tema de Venezuela es apasionante y sobre todo porque como repito lo he dicho tres veces es muy complejo y los vamos a ir analizando para todos ustedes en Cuba gracias a Maybor Petit desde Nueva York por haber estado con nosotros es interesantísima su intervención por supuesto a Miriam Leyva en La Habana y a Kennedy Bolívar acá en nuestros estudios a todos ustedes muchísimas gracias por la atención brindada y ahí tienen la información para que ustedes analicen lo que está pasando en Venezuela realmente aquí sí no hay censura gracias a Dios gracias también a todos ustedes por la sintonía hasta la próxima